Arcoiris Víctor Mora, Alfredo Enrique, Cholo Perico, Arequipa, Perú Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy esperando que estés en línea, no demores por favor Estoy en una cabina de internet, de internet Mi corazoncito está que late, quiero verte por internet Por internet, yo te digo que te amo Por internet, yo te digo que te extraño Por internet, chiquito, nos amamos Por internet, cholito, nos queremos Por internet, yo te digo que te amo Por internet, yo te digo que te extraño Por internet, chiquito, nos amamos Por internet, cholito, nos queremos Arcoiris del Perú Vamos, Pachito, aquí sí Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy esperando que estés en línea, no demores por favor Estoy en una cabina de internet, de internet Mi corazoncito, mi corazoncito está que late, quiero verte por internet Y por internet, yo te digo que te extraño Por internet, yo te digo que te extraño Por internet, chiquito, nos amamos Por internet, cholito, nos queremos Por internet, yo te digo que te amo Por internet yo te digo que te extraño Por internet chiquito nos amamos Por internet ancholito nos queremos Por internet yo te digo que te amo Por internet yo te digo que te extraño Por internet chiquito nos amamos Por internet ancholito nos queremos Por internet yo te digo que te amo Por internet yo te digo que te extraño Por internet chiquito nos amamos Por internet ancholito nos queremos Oye Rufino aquí sí Por internet chiquito nos amamos